hola amigas bienvenidas una vez más al canal aquí les presento mi compra que hice en la tienda dólar general usando el cupón de 5 en 25 también les invito a que se suscriban se suscriban si aún no están suscritas activen la campanita para que les llegue la notificación cada que suba un vídeo y así puedan realizar sus ofertas por si alguna oferta les puede les pueda interesar bueno entonces voy a empezar por explicar las ofertas aquí lo que hice fue agarré este este estos talles están a 495 agarre 3 x 3 me da un total de 14 con 85 y también lo que incluía aquí en esta oferta fue el ese del final están a 275 agarre 2 x 2 me da un total de 550 y también aquí lo que incluí fueron los fabulosos agarré 5 fabulosos ahorita hay una promoción de que compra en la compra de 10 dólares de fabuloso ajax y mejor que los productos entra en la compra de 10 te descuentan 3 dólares automáticamente así que aquí lo que hice fue agarrar este 5 fabulosos por 5 me da un total de 30 dólares con 35 centavos aquí este me descontaron 3 dólares en la compra de 10 del fabuloso también usé un cupón de 5 en 25 que es así usé un cupón de estos me descontaron 5 dólares también me descontaron 2 dólares del final les voy a este enseñar el cupón que usé está en el app este es el cupón que usé para el final en la compra de 2 te descuentan 2 dólares me descontaron 2 dólares y también este usé este 3 cupones del thai que es así salió en el png de 2 dólares después de todo este los cupones que me descontaron mi balance bajó a 14 con 35 centavos nomás que no se me imprimió mi recibo pero les voy a este enseñar cómo cómo fue que me quedó bueno me tocó pagar 14 con 35 así que si divido los los son 10 productos en total son 5 fabulosos 2 finales y 3 thai en total de 10 productos cada producto al final me viene quedando un dólar con 43 centavos que a mí se me hace un súper precio porque pues ya ven que esto son productos que unos uno ocupa para limpiar miren les voy a enseñar ok aquí está mire el thai 495 por 3 me da un 4 me da un total de 14 85 el fabuloso están a 2 dólares así que por 5 me da un total de 10 dólares el final ahí está 2 75 por 2 me da un total de 5 con 50 por todo me da un total de 30 con 35 ahí está 3 que se me descontó del fabuloso los 5 en 25 el final de 2 dólares y los está y los cupones del thai 6 dólares 14 con 35 así que esos 14 con 35 lo divido entre de 10 productos me viene saliendo cada producto a un dólar con 43 centavos tuve un ahorro de 16 dólares así que eso eran los productos que a mí me interesaban así que eso fue lo que yo agarré entonces les voy a explicar la segunda transacción que hice usé casi los mismos cupones pero como también como les digo yo aquí agarro productos que pues que a mí me interesan y yo ocupo en la casa entonces este aquí en la segunda transacción lo que hice fue también usé el cupón de 5 en 25 entonces aquí yo agarré este agarré incluí 2 thai más por 2 thai me dan 9.90 el precio es de 4.95 ok así que por 2 me da un total de 9.90 y también agarré un jugo estos estos está a 2 dólares en mi tienda ese me costó 2 dólares y también aquí lo que incluí fue un galón de leche el galón de leche está 2 dólares con 95 agarré un galón de leche y también incluí una de estas paletitas para mis niños porque a ellos les gusta esto está a 3 dólares en la tienda así que agarré uno de estos también lo que agarré fueron estos estos sándwiches están a cuando están estos están a 3 con 85 así que por 2 me da un total de 7 con 70 entonces aquí yo ya puedo usar mi cupón de 5 en 25 así que por por el jugo la leche estos dos sándwiches la paletita y los dos thai se alcanzan a mirar el thai verdad son estos por todos esos productos me da un total de 25 con 55 entonces aquí ya ya me descuentan los 5 en 25 como les digo yo usé un cupón de estos usé un cupón de estos de 5 dólares me descontaron 5 dólares y también usé 2 cupones para el thai de estos usé 2 cupones así que después de mis cupones mi total bajó a 16 con 55 me tocó pagar 16 con 55 por estos dos sándwiches la paleta el galón de leche el jugo y los dos tais 16 con 55 así que si si divido los 16 55 entre de cuando los productos son 3 entre de 7 productos me viene quedando a 2 dólares con 36 centavos que pues que no se me hace nada mal el precio porque pues como quieran si no los compro uno no los compraba en el dólar como quiera los tenía que comprar otra tienda y me iba a salir más caros así que este por todo esto me tocó pagar 2 36 cada producto y como les comento yo fui por cosas que yo necesitaba hay otras cosas que ustedes pueden agregar si no quieren agregar nada de estos pero como les digo amigas yo fui por cosas que yo necesitaba para mis niños así que esta fue la oferta que hice en el dólar general así que si tienen este les voy a mostrar ok por si quieren tomarle una captura o algo y quieran realizar las mismas ofertas aquí está el tai por 2 tai fueron 9.90 el jugo me costó 2 dólares la leche 2.95 las paletas a 3 dólares están los sándwiches están a 3.85 por 2 me da un total de 7.70 ahí también en 25 en total me descontaron 5 en 25 más 4 del tai me toca pagar 16 con 55 tuve un ahorro de 9 dólares así que si divido los productos que fueron 7 cada uno me viene quedando a 2 dólares con 36 centavos que a mí se me hace un super precio porque son cosas que uno ocupa para la casa entonces este amiga las dejo si tienen una duda alguna pregunta o algo déjenme un comentario en el vídeo yo con mucho gusto les respondo las invito a que se suscriban si aún no están suscritas amigas bueno que tengan bonito día nos vemos en un siguiente vídeo adiós